La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, el Evangelio nos insiste siempre sobre la misión que tenemos todos de anunciar el Reino de Dios. Hoy de manera particular el Evangelio que nos propone la liturgia, San Lucas capítulo 10 versículos 1 al 12. Nos recuerda como Jesús designó a otros 72 discípulos este llamado que va haciendo Jesús a integrar a muchos más al anuncio del Reino de los Cielos. Así como nos integra también a todos nosotros con el sacramento del bautismo a ser anunciadores del Reino de Dios. Pero el Evangelio nos dice que los va enviando de dos en dos, que los envió por delante. Que hoy por hoy también tiene un significado muy importante, que da actualidad a la misión que tenemos todos nosotros como discípulos, como misioneros. De ir por delante, de anunciar la presencia de Dios. Y esto no quiere decir que debemos ir a otras ciudades, a otra parte del mundo a ser anunciadores del Reino de Dios. Sino que donde estamos, donde nos encontramos, en el trabajo que nos corresponde, en la familia, en nuestra sociedad, somos invitados a anunciar el Reino de Dios. Porque somos bautizados, porque nos hemos convertido en discípulos y misioneros de Jesús. Somos parte de esos 72 que ha llamado el Señor y luego los envía de dos en dos. Y este de dos en dos nos indica que no es un trabajo individual, por supuesto con el trabajo personal, pero que se hace en comunión. Y hablamos de la comunión de la Iglesia, que se habla de la comunión con nuestros hermanos para anunciar el Reino de Dios. Porque es allí en el encuentro con el hermano, con la otra persona, donde damos testimonio de que somos anunciadores del Reino de Dios. El Reino de Dios no es una cápsula personal, el Reino de Dios es la expresión del amor de Dios para todos los hombres. Es esa promesa que estamos esperando y que nos invita a vivirla desde ya. Pero Jesús da unas indicaciones para los discípulos que envía de dos en dos, que a nosotros también nos sirve para ese anuncio donde estamos hoy. Para ser anunciadores allí del Reino del Señor. Nos recuerda que la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos y por eso nos incentiva, nos invita a que seamos siempre esos evangelizadores. La primera petición de Jesús es rueguen, hagan oración, pidan al dueño de la Mías que envíe a trabajadores a sus campos. La oración que debe estar presente siempre en nuestra vida cristiana, que debe ser una característica del discípulo, del misionero, para llenar nuestro corazón de Dios y poder también compartirlo con nuestros hermanos. Si no tenemos en nuestro corazón a Dios, no podemos darlo a los demás. La oración, por eso Jesús en el Evangelio nos dice, rueguen. Y luego Jesús indica el pónganse en camino, los envío como cordero en medio de lobos, pónganse en camino, es asumir la responsabilidad de lo que nos corresponde a denunciar el Evangelio. Y nos expresa que no será nada fácil, van como cordero en medio de lobos, no lleven dinero ni moral, confíen en Dios. Y principalmente luego de ponerse en camino, Jesús nos indica cuál es el mensaje principal que debemos dar a nuestros hermanos. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Oración, el camino y el anuncio. La oración que es indispensable. El camino que debemos emprenderlo allí donde estamos para ser anunciadores del reino de Dios. Y el mensaje que es hacer visible la presencia del reino de Dios con nuestro propio testimonio. Que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender y a entender este mandato misionero que nos da Jesús a todos los bautizados. En la oración, en el camino de nuestra vida y en el anuncio de la presencia del reino de Dios. Que el Señor les bendiga.